Otra historia paralela y quizá la más llamativa y desconocida es lo que sucedió cuando Cecilia decidió tirar el ramo. Se suponía que, como es tradición, este era únicamente para las mujeres solteras, pero a decir verdad fue un enviado especial, el afortunado. Preparando mi cámara con la charnela abierta, le pedí a Cecilia, le grité a través de la limusina, que es por favor más lento, porque estaba cargando la película. Lo que ella no me iba a escuchar, no me entendió, me observó y lanzó el ramo, rebotó en la limusina, en el techo de la limusina y cayó sobre mi cámara abierta. Y el cordón policial tampoco pudo hacer nada contra ese público, sobrepasó. Y obviamente que sentí pavor en ese minuto y no había para dónde escapar. No había nada mejor que meterme de ajo en la limusina a Mercedes, con el ramo, con todo. ¿Y cómo lograste salir de ahí? Me pisotearon, me tiraron el pelo, me sacaron, me rompieron, me deterioraron mi camaranico y me, obviamente, en depite, entonces, de garabato, suéltalo, tal por cual. Y yo tenía los puros pies nomás, fuera de la limusina. De repente vino un pique de, por las fuerzas especiales, hicieron un cordón, me sacaron. Y bueno, cuando me di ya que estaba más libre, saqué el ramo, lo elevé para que no lo destruyeran. Lo mejor que hice fue huir de ir por la recoleta domínica rumbo al parque forestal, donde me fui con la cola de séquito de esas mías. Para Freddy, este hecho marcó un antes y un después en su vida. Por lo mismo, hasta el día de hoy lo conserva, como un trofeo del cual no se quiere desprender. Yo lo he tratado de rematar tres veces. Y las tres veces han sido abortadas. Yo lo remataba la primera vez en 500 dólares. Pero la oferta llegó a 7.800 dólares. Me siento mal porque la dama llegó al aeropuerto y yo no llegué con el ramo. No cumplí, la verdad. En la fiesta también pasaron cosas extrañas y llamativas de las que Tomás Cox hábilmente supo sacar provecho. Tuvimos una explosión a las 12 de la noche en el exterior del Palacio Cauciño por primera vez para una situación privada. Y nosotros dijimos en ese momento...